Este fin de semana, nuestra fauna farandulera estuvo jolgueando por Asia. Ahí nos encontramos con la Miss Perú Laura Espoya, quien se aburrió de armar torres de vasito y se arranca a México. Yo soy competitiva y me encanta competir, por eso es que me gustan los realities, pero por el momento y en más, creo que es una etapa que también ya quemé. El Miss Perú me ha otorgado la licencia para poder aceptar una de las propuestas en México, además que sabes que mi novio vive en México, y a pesar de que me faltan tres meses, igual yo no voy a descuidar los aspectos como reina, voy a venir a las actividades, pero en más, yo voy a radicar absolutamente ya en las tierras aztecas. Como era obvio, teníamos que preguntarle por su amiguis Mario Ribarren, de quien se dijo tuvo un afer con la modelo. En su momento se te vinculó con Mario Ribarren. Ya me desmayo ya, por Dios, hasta el día de mi muerte me van a mencionar eso. Dios, bueno, mira, ahorita con todo lo que está pasando, yo creo que los terceros salen sobrando en este episodio, ¿no? No es ni la primera ni la última persona en terminar una relación amorosa, por lo tanto yo le deseo lo mejor a Mario, es una buena persona con muchos valores, al igual que Ibanita, también le deseo lo mejor porque está pasando por un mal momento, y creo que nosotros tenemos que apoyarla porque tiene 19 años, y me agrada que Mario esté también apoyándole en un momento como este, que lo necesita. Ibanita, yo también he llorado por amor y tú lo sabes, como una magdalena. Jessica Newton, por ejemplo, ve a Ivana como una futura reina, siempre y cuando se recupere de sus males de amor. Tiene un rostro precioso. Ha tenido un problemita, ¿no? Un poquito lamentable. Ha terminado con el novio, está un poco deprimido. Pero es una criatura y la verdad que, ¿quién no ha cometido pues un error? ¿Quién no ha tenido un problema? La verdad que el reinado es una puerta para todas las mujeres que quieran llevar la banda. Con orgullo yo creo que ella lo haría muy bien. Quien también andaba figureteando por aquí era el pixero, y lo hacía junto a la modela Antonella de Grot, un aspirante a Miss Perú. ¿Cómo la haces tú? La presentación oficial. Bueno, te presento a una persona muy especial, a Antonella de Grot. ¿Cómo se porta el caballero? Bien, se porta muy bien. ¿Muy bien? ¿Más o menos bien o mejor me quedo callada? No, muy bien. Todo bien. ¿Qué tal? ¿Están juntos? Lo tengo. Es algo muy hermoso en mi vida que lo tengo guardado bajo siete llaves. Es la afortunada con la que nos vas a sorprender en tu próximo matrimonio que ya lo anunciaste, ¿ah? Ya se van a enterar. ¿Qué tal Mauricio? ¿Estás segura de casarte con él o no? Definitivamente el palomo quiere desplazar a Renzo Costa, pero mejor vamos con Aida Martínez. ¿Quién tenía que explicarnos quién es la amiguita que aparece en estos fotitos que circulan por las redes sociales? ¿Quién es Anía Gadea? Una amiga. Ah, no me megas con tonterías, ¿ah? Por eso yo te estoy preguntando. Mira. ¿Ella es Anía? ¿Anía? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Por qué pones esas cosas? La gente piensa que somos pareja. Es que ella es... Ella es mi amor. Mejor quédate ya. Mejor quédate ya. Hay una más. ¿Quién? Así bailan todas las mujeres. Todas. ¿Sí o no? Así bailan todas las chicas. Sí. El amor es libre, universal. Yo lo sé mejor que tú. Pero yo soy heterosexual. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy por hoy. Hoy pues. Hoy. Hoy por 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 hoy. ¡Suscríbete al canal!